Hola Crack, ¿qué tal? Bienvenidos. Tigres no batalló mucho en Honduras y un golazo de Luis Quiñones fue suficiente para vencer 1-0 al Montagua. Ventaja cómoda para la vuelta en el estadio universitario que se jugará el 13 de abril en México y así tendrá la chance de avanzar a las semifinales de la CONCACAMPIONS 2023 con el apoyo de su gente. Bueno Crack, ante la derrota, periodistas hondureños minimizan el triunfo de Tigres. Crack, escuchemos. En la salida de Sierra del primer tiempo del arquero del azul profundo, Marlon Licona. ¿Te decepciona Tigres hoy en San Pedro Azul? Sí, sí, Tigres decepciona. No se le vio el nivel que se esperaba por el calibre de estrellas que tiene el equipo mexicano y se esperaba mucho más en el estadio olímpico. Incluso la misma afición felina decía que hay que golear a Montagua, que hay que meterle 6, que hay que meterle 7. Los periodistas decían, 4 le van a meter en Honduras y 4 le van a meter en México. Imagínate, pero no pasaron de 1. Y al final Tigres tampoco fue a proponer después de ese primer gol. Paseaba la pelota de un lado a otro, pero no daba ese último pase o parecía que no quería dar ese último pase que le permitiera. No quiso arriesgar, estaba contento con el 1 a 0 y al final Montagua parecía que estaba contento también con ese 1 por 0. Sí, hay que reconocer a quien tenía en frente a Montagua. Era Tigres, una de las plantillas más caras de América Latina. A mí me parece que a veces nos olvidamos el contexto de lo que se está jugando Montagua. Tampoco quiero como justificar la poca propuesta del segundo tiempo, pero me parece que Nino Romedina hace los movimientos necesarios, hace ingresar a Obregón, refresca el mediocampo, refresca la zona ofensiva, saca Eddie Hernández. Y al final no le termina de carburar más allá de que Montagua no quiere. Siento que Tigres no lo deja y era lo esperado. O sea, realmente si comparamos este plantel de Montagua, que a mí en lo particular siempre lo dije, desde inicio de temporada del mediocampo hacia arriba, me parece muy limitado y muy corto, frente a un Tigres que no se guardó absolutamente nada. Le puso toda la carne del asador de entrada. Incluso Guiñac jugó casi los 90 minutos en el Olímpico. Sí, Guiñac tuvo tres jugadas y no pudo concretar. Y lo que mencionabas en cuanto a la plantilla de Montagua, de mediocampo hacia adelante, es totalmente de acuerdo. No tiene volantes abiertos. El único que tiene, que de verdad es un volante abierto, es Zapatilla Mejía. Y ni siquiera jugó. Para que vean el nivel de confianza que tiene Nino Medina en el único volante abierto que tiene Montagua. Tiene falencias en ofensiva. Pero aún así intentó proponer el... Fue una presentación competitiva y digna de Montagua. Fue digna, fue digna sin duda alguna. Fue digna sin duda alguna. La distancia que hay entre la plantilla de Montagua y la plantilla de Tigres es abismal. Y que haya perdido 1 a 0 el ciclón azul es lo normal. Lo que uno creía que podría pasar, cualquier otro resultado a favor del ciclón, un empate o un triunfo de Montagua hubiese sido una hazaña. Pero lo que ocurrió esta noche era algo que se presupuestaba. Y yo creo que lo tenía claro Tigres, ¿sabes? Por eso no se guardó absolutamente nada. Porque con todo Guignac, Diego Lainez y todo el arsenal de este conjunto felino, le costó abrir ese cerrojo defensivo de Montagua. Tampoco es que Tigres sometió durante los 90 minutos a Montagua. Por eso hay que decirlo también. O sea, no fue como que estuvo, ¿sabes? Me parece que fue más ofensivo, tuvo más clara Pachuca en ese clínico de octavos de final que lo que hoy hizo Tigres. Por eso te digo, me termina decepcionando. Más allá de que Montagua lo pierde, que se conforma hasta cierto punto con ese 1 a 0 en contra. Me parece que Tigres, no lo sé, tuvo como que ese miedo a arriesgar, que le empataran el partido y luego no poder resolver porque le costó muchísimo. Hay que decir que Montagua defensivamente, de verdad, el trabajo de Niron Romedina con puntos altísimos porque los cambios incluso le ayudan. Vaya, en el tema de Diego Rodríguez que te decía, me gustó cómo entró, cómo estaba metido al juego. Y al final cerró algunos espacios, pero también te generó uno que otro centro, ¿no? Entonces, yo creo que hoy por hoy, ¿sabes? Qué lástima que Montagua, me parece, no tiene dos, tres futbolistas más en el medio si no le hubiera hecho mayor competencia a este Tigres. Porque le hizo falta eso, profundidad a Montagua. Sí, Niron Romedina seguramente con la ventana de transferencias que se abre a final del torneo va a hacer que este equipo sea muchísimo más competitivo. Si con las piezas limitadas que ya tiene Niron Romedina ha hecho jugar a Montagua de buena forma y a representar de forma digna al país ante niveles de la envergadura de Pachuca y de Tigres, quiero imaginarme que con un mejor plantel lo hará muchísimo mejor Montagua. Hizo un buen partido hoy, nada que achacarle a Montagua. Incluso, no recuerdo una ya ni una jugada cuando mencionaba jugadas en comparación a lo de Pachuca contra Tigres. No recuerdo una de Tigres, así como la que tuvo Inestrosa, si no estoy mal, que estuvo de cara a la portería en el Olímpico y que definió muy lejos de la portería de Likona y la que tuvo la Chófis en el Estadio Hidalgo. No recuerdo una así de Tigres. Tigres no tuvo una jugada clara, clara de cara a portería. En el primer tiempo la de Guignac. En aquella serie de octavos de final. Ese error de Likona sin duda que ha afectado a Montagua, pero la defensa de Montagua... Pero antes Likona había salvado también a Likona. O sea, tampoco es que... Hay que decir que hoy pierde Montagua por ese error de Likona. Aunque sí es evidente, pero creo que en términos generales, pues, estaba dentro del presupuesto. Likona siempre tiene estos problemas. No es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. Pero fue héroe en Hidalgo. No, correcto, correcto. Pero Montagua tiene que ver de qué forma refuerza la portería porque Jonathan Roger está muy lejos del nivel que vimos cuando quedó campeón en la era de Diego Vázquez y Marlon Likona es un buen guardameta, pero en las salidas es malísimo. Es como que, digamos, un mediocampista es bueno, pero cuando da el pase no es tan bueno. Entonces, el equipo debe ser completo, el guardameta debe generarle confianza, la confianza suficiente a su defensa para que jueguen tranquilos, para que jueguen concentrados y no con el miedo de ¡Ey! Viene un balón por los aires, ya perdimos. Tiene que reforzar ahí Montagua. ¿Sabes? Para ir cerrando, otro de los aspectos que voy a destacar de Montagua porque, bueno, hay muchos que están opinando ahí lo de Christopher Meléndez que se gastó un partidazo de verdad. Sí, sin duda. No hizo nada Lainez. Sí, defensivamente creo que el azul con notas altísimas yo voy a destacar mucho de ese orden y esa solidez de este conjunto de Nino Romedina a nivel internacional lo está haciendo de manera fabulosa. Pero otra de las cosas que quiero apuntar, fíjate que siempre se habla de que los equipos hondureños cuando compiten con este tipo de planteles son muy toscos. Van solo al encontronazo, hablan de la rudeza, de lo carnícola que hasta cierto punto suele ser el fútbol centroamericano, pero hoy no. Yo a este Montagua lo vi, un equipo con personalidad, con carácter que sí va fuerte, pero no a cometer faltas, me parece, en exceso, incluso vi entradas fuertes también de Tigres que hasta cierto punto de sí, con la calidad que tiene, pues no necesitan ir al encontronazo o al aspecto físico con el jugador local o el jugador centroamericano. Entonces, yo creo que también ese es otro punto que voy a destacar, más allá del resultado final y la derrota de Montagua, que creo la tiene complicadísima, si no hizo la tarea en casa, no veo haciendo una hazaña u otra hazaña en México, más lo que representa Tigres, ¿no? Pero lo que te quería decir es eso, que hoy Montagua ha competido, ha mostrado ese carácter, esa personalidad y no ha sido un equipo machetero como muchos pensaban. De acuerdo, totalmente de acuerdo, metió la pierna, marcaba bastante bien la mitad de la cancha, el fútbol es un deporte de contacto, pero no por eso hay que pegar patadas a los locos y no lo hizo Montagua esta noche, tenés razón, hay un estereotipo de que el fútbol centroamericano es un fútbol cavernícola, que agarran a patadas al primer jugador talentoso que ven, pero no fue así, no fue así, Montagua hizo muy bien el trabajo en la mitad de la cancha, los dos contenciones, Camellito Delgado y Héctor Castellanos hicieron muy buen trabajo y nuevamente, Montagua muy bien en labores defensivas, salvo esa... El partido de vuelta se disputará el 12 de abril en Nuevo León, bueno, que hay hasta aquí el video, comenta que te estamos leyendo, además suscríbete.